Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Sin ti, no sé lo que haría Sin ti, yo perdonía Sin ti, no sé lo que haría Sin ti, no sé lo que haría Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro Padre, oh cuánto te amo Padre, oh cuánto te adoro 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 Padre, oh cuánto te adoro